El expresidente Leónel Fernández Se levantó ayer en el 1995 cuando no era presidente todavía Y pareciera que en cada discurso y cada vez que habla Es una especie de TBT, de regresión, de recuerdo De 1995 cuando lo escuchamos hablar, como usted dice, de la inversión en educación De que hace falta invertir en educación cuando tuvo la oportunidad de hacerlo Durante 12 largos años, durante 12 años, durante una decena de años Una docena más bien de años Cuando lo escuchamos hablar de relanzar Peravia y de relanzar Santiago Y de relanzar las provincias y es tiempo De fulano o de mengano Bueno, pareciera que él se está levantando en 1995, 1996 Cuando aún no era presidente, cuando era candidato por primera vez Cuando tenía y tuvo la oportunidad en aquella ocasión y en las demás ocasiones De proponer y realizar De proponer y después materializar con los hechos Pero ya lo conocemos Ya es un viejo conocido que propone, bueno Hemos visto su gobierno que tiene claroscuros, luces y sombras Quizás más sombras que luces Frente a una obra de gobierno que se ha caracterizado por los hechos Dice Silvio Rodríguez en una canción Yo digo que quien se presta para peón del veneno Es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta Lo digo, esta frase Porque hay algunos que se han dedicado a prestarse para peones del veneno Lo digo por una protesta que hubo ayer Frente, en las afueras del Palacio Nacional Y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Una supuesta protesta por el aumento del presupuesto Para la Universidad Autónoma de Santo Domingo Que tiene 800 millones de pesos en el nuevo presupuesto Claro que sí Tiene aumento de 800 Y en el que está corriendo actualmente Se le están entregando 300 millones más 800 millones de pesos A unos días de que el gobierno anunciara 800 millones de pesos más Y que la misma rectora de la universidad Doctora Emma Polanco Reconocer y aplaudiera la medida Incluso anunció que muy bien por el gobierno Que la universidad lo necesitaba Y quizá pudiera haber sido más Pero que eso se arreglaría en el camino Entonces la lectura que le podemos dar A esa supuesta protesta por el aumento del presupuesto De la Universidad Autónoma de Santo Domingo No es otra que no sea política Estas personas Gremios estudiantiles Y gremios de profesores Que ya se han dedicado al terrorismo Mediático Y al terrorismo social Al terrorismo de las calles De ir a tirar piedras Y a crear desórdenes Afuera de la casa presidencial Afuera del Palacio Nacional Y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Pues ni se diga En las principales puertas de la universidad Hubo grandes desórdenes Grandes desórdenes Que no se conciben Ni se entienden Ni es el momento Para estar haciendo eso Quizá para ellos Si es el momento Quizá uno entiende Que para ellos Sea el momento Como hay una evidente O es demasiado evidente Demasiado claro Demasiada franca La victoria Que se avecina O la derrota Que se les avecina Pues están buscando Crear desórdenes Y quizá no sea coincidencia Que ellos estén exigiendo Ayer Un supuesto presupuesto Para la educación universitaria Y que hoy El presidente El titular Sea hablando de educación También Son coincidencias Causas y azares De la vida No son coincidencias No son coincidencias Quizá Está muy claro Muy claro eso Entre una cosa Y la otra ¿Verdad profesor? Capaces de cualquier cosa Este tipo de desórdenes No se conciben Y hay que verlos Como lo que son Desórdenes De carácter político Que hay una intención Política Detrás de todo eso Hay una intención De crear Disturbios De crear Desasosiego En la sociedad En los estudiantes Universitarios De empezar a crear Situaciones Antes de las elecciones Porque como digo Evidentemente Y digo evidente No porque Uno Sepa Tal o cual cosa Sino porque ya Uno le da quizá La confianza El voto de confianza A las A las encuestadoras En esta última semana Y si vemos Y si analizamos La Sigma 2 De ayer Que fue publicada ayer Y la pena en Schoen Que salió en un programa De televisión también Que hoy Termina de Ofrecer los últimos datos Lo que se encamina Y lo que se pronostica Es que El candidato Gonzalo Castillo En las primarias abiertas Del partido De la liberación Dominicana Pues gane Con una Cómoda ventaja Digámoslo así Con una cómoda ventaja Y entonces El que va a perder Se empieza a preparar Para su derrota Empieza a crear Este tipo de desórdenes Que no tienen otra explicación Que no sea Político Y esos gremios De la universidad Se han prestado Para eso Para ser peones Del veneno En la universidad Gracias.